¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Sharquito! ¡Atrápame si puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi rodilla! ¡No te preocupes, mamá te va a curar! ¡Mami, mami, ayúdame! ¡Me caí y me golpeé! ¡Duele y no puedo jugar, mami, me puedes curar. Baby Shark, no llores más. El dolor pronto se irá. Ven aquí, ven aquí, te curaré. Para que juegues, para que juegues otra vez. ¡Mami, mami, mami, me golpeé. ¡Mami, mami, ayúdame! Para que juegues otra vez Mami, mami, ayúdame Me caí y me golpeé Duele y no puedo jugar Mami, ¿me puedes ayudar? Baby Shark, no llores más El dolor pronto se irá Ven aquí, te curaré Para que juegues otra vez Hermanito, ayúdame Me hice daño, yo también Duele y no puedo jugar Sé que me puedes curar Ven, no, no, no llores más El dolor pronto se irá Ven aquí, te curaré Para que juegues otra vez Los juegos de invierno son lo mejor Pero si no vas con cuidado Es fácil hacerse daño Pero si pasa No tengas miedo a pedir ayuda Asegúrate siempre De tener a mano unas tiritas ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! ¡Año nuevo también! ¡Nos gustan los mazapanes! ¡Nos gustan los mazapanes! ¡Nos gustan los mazapanes! ¡Deja alguno aquí! ¡Buenas nuevas traerán para ti y tu hogar ¡Felices fiestas a todos! ¡Año nuevo también! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! ¡Año nuevo también! ¡Buenas nuevas traerán para ti y tu hogar ¡Felices fiestas a todos! ¡Año nuevo también! ¡Felices fiestas a todos! 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 ¡Año nuevo también! ¡Felices fiestas a todos! 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 ¡Año nuevo también! ¡Felices fiestas a todos! 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 ¡Y año nuevo también! Es navidad y suena una canción. Canta conmigo y siente la emoción. Coge tu flauta, yo tocaré el tambor. Con amigos es mejor. Únete y descúbrelo. Santa Claus llegó. Con mi pequeña orquesta tocó yo. Es navidad y suena una canción. Canta conmigo y siente la emoción. Otro instrumento tú puedes tocar. Ritmos nuevos practicar. Ven conmigo ya verás. Santa Claus llegó. Con mi pequeña orquesta tocó yo. Es navidad y suena una canción. Canta conmigo y siente la emoción. Las melodías juntas sonarán. Siempre se recordarán. Con ilusión anunciarán. Ya es navidad. Con mi pequeña orquesta tocarás. Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. Santa ya llegó. Santa ya llegó. Su trineo aterrizó. Se oyen cascabeles que brindan emoción. Cargado viene ya de regalos para dar a todos los niños esta navidad. ¡Ey! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Ey! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. Vamos a decorar este árbol ya. Con una jornada y bolas de navidad. Santa nos va a ayudar. Santa nos va a ayudar. Y para terminar, una estrella del cielo, él nos bajará. ¡Ey! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Ey! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Ey! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Ey! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Ey! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Ey! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!